Las mejores bromas de Chilín y Piquín parte 2 Vamos a ver qué tal esto, a ver ¿Parte 2 será o es la parte 1? Si es parte 2, parte 2 Si es parte 1, parte 1 Si es parte 2, parte 2 Mi mamá le voy a decir que me voy a tatuar Pero es de henna, dura una semana Pero se ve real De henna Estimulé en la tienda para que se vea más real Sí, eso te viene ¿Qué pasó? No, dime A mí ya no me estás ocultando las cosas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué te andas haciendo eso? Porque representan a la familia ¿Cuál familia? Yo también le dije que a este tiempo y... Estás loco ¿Entonces por qué te haces eso? Ay, luciste la tienda No, de todos modos No me interesa, no me interesa Tú eres tú Tú también tienes También le dije que para ti Estás mal Pues significa la familia No, la familia es Dios Te digo que cada día más estás más, más, más Más mal Ahora tú te vas a poner un aquí o acá No soy saco chinada Te voy a dar, te voy a dar Te voy a dar Porque no debes de hacerte eso ¿Cómo no me...? Ay... No, no te debes de hacer eso ¿Qué te está pasando? No, se me va a rematir No, como que cálmate ¿Por qué te estás haciendo eso? Esto es de mentiras Es de mentiras Cálmate Ay, ayúdame, chavito, no es pequeña, te ves Eso es bueno Debería ser más eso Esa es la crema Qué bonito Sin hacer nada, ¿verdad? Oh, qué frío ¿Qué tenemos, Ramírez? ¿Qué tenemos? Pero deberías de ponerte a lavar los trastes O a hacerlo Tú estás ahí nomás para adentro Lo fregó al tomo El tomo Oye, bro ¿Cómo estás? Amigo, ¿cómo quieres llevar un premio? Pero un premio, papá Sí, lo único que tienes que hacer es muy fácil ¿Sabes saltar la cuerda? Vamos a ir a una prueba A ver cómo la falta No tienes que brincar Échale, ¿eh? Eso, uno, dos, tres Ahora para que te ganes el premio Lo único que tienes que hacer es más difícil Con los ojos cerrados Bueno, a ver, ponte tu cubrebocas acá arriba Eso ¿No ves? Para arriba, para arriba Ahí está ¿Más arriba, más arriba? ¿Lo ves? No Vale Vamos a empezar, ¿eh? Ponte abusado Hecho Venga, ¿eh? Una, dos, tres Eso ¡Uno! Dos ¡Rápido! Tres Cuatro Cinco ¡Seis! ¡Seis! ¡Qué malo! ¡P***! ¡Presi! 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 Cuadras cuadras A la izquierda Tres cuadras a la izquierda Sí Aquí creo que cruzando a la derecha No, no, a la izquierda Me dijeron Tres cuadras a la izquierda Yo sé que hay uno Sí, pero no me toques Nada más no me toques Pero a la derecha Hay uno ¿O no? Sí No, sí, sí, sí A la izquierda Tres cuadras a la derecha Tres cuadras a la derecha Ok, muchas gracias ¿Sí? Sí Ok, muchas gracias ¿Sí? ¿Cuál? ¿Qué es eso? Alba ¿Qué es eso, mamá? No, ¿cómo voy a estar en la calle? No, estoy aquí en el circo Sí, de verdad Ay, ¿no me crees? Te voy a pasar El elefante está aquí al lado Mira Mira, te la voy a pasar Sí, mamá Ay, pues claro Aquí estoy Sí Aquí está también el chango Sí Aquí lo dejaste al lado Sí El chango Sí Sí, mamá Ay, ¿cómo voy a salir? ¿Por qué me vas a castigar Si estoy aquí yo? Sí ¿Quieres otra vez el elefante? A ver, el elefante Es que tiene gripa, mamá El elefante Agárralo, mamá Língase en Córdoba Son patictas, bebé Sí Amigos, vamos a hacer una broma A la gente que esté sentada Con este altavoz, eh Disculpe, no se puede sentar aquí Agárralo, po Ay, señora Ay, niños Disculpe, no se puede sentar aquí Agárralo, po No, qué lagra Ahora, la siguiente, por favor Bueno ¿Qué pasó, amigo? ¿Dónde estás? Estoy aquí en Bellas Artes Al lado del que está vestido de la América Sí, la América La que siempre pierde Sí, ándale Los que se creen muy gallitos Pero ahorita el Toluca ¿Cómo los dejó? Te ves bien ridículo, así Sí, de la América No, no estoy hablando No, es que es que quería traer Una playera de la América Entonces le digo que se ve ridículo Sí, amigo ¿Esto sí está ridículo? No, no, no No, no Con playera Con playera Má, tú, tú te chamarra Tú te chamarra Tú te veo al lado del ridículo Sí El que está vestido de la América Sí, anda ¿Eh? No, es que se quiere venir bien ridículo Vestido de la América Ya le digo que no Pero sí No, no, no No, pero tú te ves bien O sea, el de la América De la señorita Laura De la América De Laura en América Sí, de Laura en América Exacto Va Amigos, sí Al lado del barbón Sí Donde de Casta Alamón Estilo mezcla Para enseñarles Cómo se mezclan Una lisa En París Es el mismo El ex Es el mismo El ex de ella Sí O es que ese parece Donde de Casta Alamón Sí, es ahí creo Y lo mezclan Para enseñarles Cómo se mezclan Una lisa Qué frío En París Agarra, loco Qué frío A ti también quieres Que te patrocinen Acuérdate Acuérdate No, pero otra marca Esa marca no me gusta Agárralo Se van con todo Sin miedo ¿Qué pasó mamá? Norte Exacto Papá Noé Aquí estoy al lado Sí Sí No estoy acá Aquí está un café Acá al lado Ojo Ojo Agarre Se la hizo Se la hizo Se la hizo Chiri y piquín Panacuara Chiri y piquín Chiri y piquín Panacuara Chiri y piquín Sean bienvenidos a la canción Sean bienvenidos a la canción ¿Qué pasó mamá? ¿Qué pasó mamá? Este es verdadero Agárrenlo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mi amor? ¿Sí? ¿Cómo voy a venir con alguien? Vengo con mi primo Y mi tío ¿Cómo te voy a pasar? Te digo que eres bien toxic ¿Qué pasó sobrina? Sí, aquí vengo con los muchachos Ya ves te digo que es mi tío Que nada más venimos Mi primo y yo ¿Quién viene? Sí, viene el otro muchacho Y mi sobrino Que sí Que vamos para allá Al lugar que te dije Que sí A ver, fíjale a dónde Mira, la verdad Vino con una muchacha Que no te engañe No, 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 no Por favor Ay, qué buena es toda esa Mira, la verdad Vino con una muchacha Disculpa amiga ¿No sabes dónde queda El zócalo? Ah, sí Te quedas cerquita Mira, te convene aquí Pasas la fuente Sigue No, no, no 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 No, no, no No, no No, no No, no, no No es cierto amiga Es una broma Es una broma Ahí está la cámara Agarrenlo Que raro ¿Cómo está Mike? Bien Qué gusto de conocerlo Gracias Disculpe, no sé de qué hora es No Ah, no traigo el novedón No, no No traigo Muchas gracias Agarrenlo Disculpe, el metro está por allá O por acá Está para aquel lado ¿Es allá? Ok, muchas gracias No, eso ya es raro Disculpe Este es de asarte ¿No? Sí, sí Sí, sí Gracias amigo ¿Qué más bien? Bueno, en paso Está por acá La puerta Sí Ah, vale, gracias No, yo también ya viajé Tanto de violencia Es que tendría una bochila también Sí que es agarrado de la mano de ese payaso y no 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 broma mi mamá no oficiales que me pase el alto porque tengo una urgencia mire joven así sea la urgencia que sea me lo tengo que llevar no no es que mi mamá se cayó de las escaleras mire así se haya caído el presidente lo tengo que remitir oficial mire acompáñenme si no ya me llevo al corralón mire si no me lo voy a llevar hasta las islas marías mamá es que crees que me pase un alto y le dije al oficial que te habías caído en las escaleras oye no te puedes no te puedes tirar en las escaleras mamá y porque viene el oficial atrás de mí a la casa es como ya te veo tu mamá quería tu mamá quería tu mamá y se tira como se lo negaría todo a quien se lo negaría renegaría mi mamá pero se tira pero se tira abre la puerta tu mamá y tira ay mi hijito ayúdame mi mamá también hay que hacer una broma no me lo voy a llamar joven me lo voy a llamar me lo voy a llamar me lo voy a llamar ay me viene yo creo que si se lastimó ay me viene yo creo que si se lastimó ay me viene bueno... ... bueno son chillín y pillín para te recomienden los más vídeos poiché chicos para divertirnos todos juntos viendo estos vídeos